Me llamo a los ojos simples y es que hay algo más que lo que puedas ver Me llamo a los ojos, me llamo a los ojos, me llamo a los ojos, me llamo a los ojos Es la primera vez que pienso algo más que no se ha bloqueado Pues es tan difícil verte verte Toda distancia y el tiempo, son todos los que tengo Toda distancia y el tiempo, ahora me lo sé Ya no estarás en mí, nunca escucho lo que perdí Quiero que llores por primera vez Para creer lo que ya no siento nada Y si me equivoco las palabras son del viento Como todos mis pensamientos una vez Mientras que te sientes mal, no quiero lastimar tu lindo corazón No quiero que apague su luz, no quiero que apague su mal Las lágrimas que brotan ante tus ojos sin luz Pues ya no brillaré para ser feliz Solo olvidar que es difícil De la distancia y el tiempo Son todos los que tengo De la distancia y el tiempo Para pensar que ya no estarás en mí Que es mucho lo que perdí Quiero que llores por primera vez Para creer lo que ya no siento nada Y si me equivoco las palabras son del viento Como todos mis pensamientos una vez Que me equivoco las palabras son del viento Que me equivoco las palabras son del viento Gracias por ver el video.